Mis queridos niños, les tengo un mensaje para ustedes. Sé que este año ha sido difícil para todos, pero a pesar de las dificultades, ustedes han demostrado responsabilidad y autonomía. ¡Feliz Navidad, family! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, linda princesa! ¡Feliz Navidad, Tyro! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Feliz Navidad, Christel! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, eres lo máximo, princesa! ¡Feliz Navidad, Liz! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, sigue así, campeón! ¡Feliz Navidad, Adriana! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, princesa! ¡Feliz Navidad, Tiago! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, eres lo máximo! ¡Feliz Navidad, Samantha! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, princesa! ¡Feliz Navidad, Jane! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Feliz Navidad, Karen! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Feliz Navidad, Karen! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, linda, princesa! ¡Feliz Navidad, Jeremia! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Feliz Navidad, Jennifer! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, eres una linda, princesa! ¡Feliz Navidad, Noel! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Felicidades por tu dedicación y esfuerzo, campeón! ¡Feliz Navidad! Espero verlos pronto, mis niños. ¡Feliz Navidad y un prospero año nuevo! ¡Con cariño, tu maestra Cariño!